Este tema es para vos. 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 Suave, suavísimo y despacio, que casi no lo siento, puedo decírtelo. Quiero que sepas que te amo, pero que es imposible, por eso amor me voy. Suave, suavísimo y despacio, para que no se entere mi pobre corazón. Esto es una despedida. No llores más querida. Me duele tu dolor. Te ves bellísima cuando lloras. Te ves bellísima cuando ríes. Eres bellísima cuando escuchas este pequeño chao. Chao, chao, chao. Quisiera ser tu amor, pero lo pudo ser. Chao, bellísima, chao. Yo sé que alguna vez me vas a comprender. Chao. bellísima, chao. Chao, chao. Chao, chao. Y se me va la vida, bellísima querida, hoy me siento morir Te ves bellísima cuando lloras, te ves bellísima cuando ríes Eres bellísima, bellísima cuando escuchas este pequeño chao Chao, bellísima, chao, quisiera ser tu amor Pero no pudo ser, chao, bellísima, chao, yo sé que alguna vez me vas a comprender Chao, bellísima, chao Chao